...de la cola, se estaba viendo en esos momentos... ...de la cola, se estaba viendo en esos momentos... ...de la cola, se estaba viendo en esos momentos... ...una casaca, reís... ...al otro, a este lado, a este lado... ...de frente, a lo lejos, ha descendido por la parte trasera del avión... ...por la parte de la cola, como usualmente se le suele llegar... ...nos 17 a 8 efectivos, 1 con 12, a Vladimiro, 12 con 12... ...que notamos a lo lejos, es llevado hacia... ...al parecer un helicóptero de la Policía Nacional... ...defectivamente, parece ser que va a ser traslado... ...y que no se va a abordar un helicóptero de Vladimiro... ...porque si no... ...justicia nacional, el pueblo exige justicia nacional... ...justicia nacional, el pueblo exige justicia nacional... ...abajo los corruptos, abajo los corruptos, abajo los corruptos... ...es una gran cosa lo que se ha traído, ahora faltemos que lo traigan a Fujimori... ...y habrá que evaluar muy seriamente en qué condiciones de máxima seguridad... ...tendrá necesariamente que estar, primero por su propia peligrosidad... ...y en segundo lugar, por la propia preservación de su integridad física... ...en donde más allá de las atrocidades que él puede haber cometido... ...es la obligación de la autoridad en un Estado democrático... ...preservar la vida y la integridad física de las personas acusadas de graves delitos... ...y la segunda pregunta... ...a nosotros no nos corresponde juzgar la conducta de ningún gobierno de un país amigo... ...y creo que ese tema tiene que ser examinado pues a la luz de los hechos... ...que con el transcurso del tiempo deberán esclarecerse. ... ... ... ... ... ... ... ... ...